Ahora vamos a la tercera Traté de hacerlo pero no pude Así que cuando terminemos lo voy a ver Debe ser algo de la configuración Sí, pero es la configuración de mi PowerPoint No tiene nada que ver con Zoom O sea que no lo vas a poder hacer Ah, ok, ok Puse ahí una cosa Y se activaron, digamos Entonces Vamos a poner La tercera patita ¿Cuál será la tercera patita? Por aquí algunos dijeron Down payment Ajá, eso se llama Ahorros Ahorros Tienes que tener suficientes ahorros Como para poder pagar Un down payment mínimo Y unos gastos de cierre En casas Y townhouses Que no sean condominio Tú puedes calificar con el 8% Para todo Townhouses Que no sean condominios Y casas Tú puedes calificar con un 8% en total Y mira Esto sería 3.5 de down payment Y 4.5 de gastos de cierre Esto no es exacto Pero sí Pero sí es muy aproximado Ahora Cuando se trata de apartamentos Ahí sí Un signo de interrogación Porque ahí no va a depender de ti Ahí va a depender En última instancia De la asociación Si la asociación Donde está Ese apartamento Que vas a comprar No tiene reservas Ya no se puede prestar Con bajo down payment Si tiene demandas Ni siquiera se le va a prestar Si Tiene mucha morosidad Si tiene mucho inversionista Dueño de propiedades Ahí Entonces ¿Cómo sé Si yo puedo Comprar Ese apartamento Ese Con el 10% de down payment Pues Así Así como que Mostrándome solamente El budget No te puedo decir Porque ¿Qué tal si no Si tiene una demanda En el budget No salen las demandas Interesante Es complejo No es tan sencillo Que ah no Si que con el 10% ¿Sabes Cómo así se puede ¿Sabes Yo qué pregunto Y ahí tendríamos Que confiar En la persona Que nos va a dar Esa información ¿No? ¿Han vendido Propiedades aquí Con el 10% De down payment En el mes pasado O en los meses anteriores? Si tú tienes La forma de averiguar Con certeza Que en ese lugar En ese edificio En ese condominio Se ha podido Cerrar transacciones Recientemente Con un down payment Bajo Entonces Muy probable Que Esas Finanzas De la asociación Estén buenas Pero certeza Como tal No hay Ahora bien ¿Qué pasa Si tú dices Bueno Yo pongo una oferta Y digo Yo voy con 10% De down payment Perfecto Te aceptan la oferta Luego Cuando estamos Procesando el préstamo Tenemos que aprobar A la asociación Eso se hace Un full review O un limit review Con el condo Questionnaire Entonces El banco Tiene que aprobar A la asociación Y qué pasa Cuando la asociación No es aprobada Te dice Bueno La asociación No fue aprobada No puedes ir Con el 10% De down payment Tienes que ir Con el 25% De down payment Si es que quieres Comprar ¿Me siguen? Voy a repetir eso Tú de buena fe Pones una oferta Para comprar Un apartamento En un edificio Y tú dices Yo pongo El 10% De down payment Pensando en que Ahí se puede Comprar Con el 10% Pero eso No lo sabemos Todavía Porque hay que Calificar a la asociación No es que la asociación Te apruebe No Es que el banco Apruebe a la asociación Ok Finalmente El banco No aprueba a la asociación Porque tiene Falta de reservas Perfecto Te dice Mira Si quieres comprar ahí Lo más que te podemos prestar Es el 75% O sea 25% De down payment ¿Qué solución Se puede dar A una persona Que quiera De todas maneras Comprar ahí Pero que definitivamente No tenga El 25% Tenga solo el 10% A ver Vamos a regalar acá Mil dólares Para la persona Que me diga ¿Cómo se hace esa? En muchos casos Se puede hacer No en todos Mil Queremos ver Cómo una persona Que no tiene El 25% De down payment Tiene solo el 10% Puede comprar En ese lugar Con esa situación Mil dólares Luz Rodríguez La persona La persona tenía Asilo Y si ¿Sabes qué nos dijeron? No Con asilo No prestamos Pero ¿Cómo? Pero si Si convencional Está prestando Con asilo Como tú Que eres Entre comillas Más arriesgado No vas a prestar No que con asilo No prestamos Se cayó La línea De crédito Se cayó El préstamo Pero No perdieron El depósito Porque ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no se pudo comprar? Porque la asociación No calificó Y eso En la cláusula 8 Parte B Página 3 Del contrato Dice Que cuando tú Has sido aprobado Porque esta persona Fue aprobado Por el primer morbo ¿Pero qué pasó? La asociación No calificó Eso cae Dentro de una categoría Que se llama Property Related Conditions Ahí lo pueden ver No pierde su depósito Por tres cosas Stellar Default O sea Que el vendedor No quiera Vender Pues que tú ¿Qué culpa tienes? Entonces ahí te devuelven Tu depósito Que el appraisal No llegue Por el valor El appraisal Si no llega por el valor También te puede salir Sin perder tu depósito Y tercero A menos Perdón Hay que poner aquí Un paréntesis A menos que hayas puesto Escrito al final En la cláusula 20 This contract Is not subject To appraisal Contingency Pues ahí sí te fregaste Pero si lo tienes Si no tienes Esa cláusula La cláusula que escriben Se tiene que escribir Está automática En la cláusula De financiación Y lo tercero Que te salva también Es Property Related Conditions ¿Qué pasa por ejemplo Si la propiedad Nadie la quiere asegurar? Nadie la quiere asegurar Si no hay seguro Si no hay seguro No hay préstamo Y si no hay préstamo No hay transacción ¿Qué pasa con tu depósito? Te lo devuelven ¿Por qué? Porque la culpa Es de la propiedad Igual cuando la asociación No califica Depende 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 Y ahí les explico esto Pero en realidad La pregunta Tiene como Como objetivo Ver todas las posibilidades Que podrían No es que los tengas que usar Si tú me dices 100 mil dólares No es que yo te tenga No me tienes que usar Los 100 mil dólares No Bueno depende De repente Lo que te quieres comprar Si tienes que dar El 20% De algo de 500 mil Pues ahí se van a ir Los 100 mil dólares Pero la idea De saber Cuánto tienes de ahorros Es ver tus posibilidades ¿No? Entonces Persona que tenga 10 mil dólares No compra Ni con 15 mil Entonces esa pata No la tienen Tienen buen trabajo Tienen buen crédito Pero de ahorro no Ahora sin embargo Esa pata Se puede resolver Porque tú puedes recibir Un regalo Un regalo De algún familiar Que te ayuda Para comprar Entonces la pata De los ahorros Es una Que se puede Resolver Con un regalo De algún familiar De alguna persona De tu empleador Ejemplo ¿No? Son los ahorros